Y también no se mueva de su programa favorito, Tardes de Café, porque vamos al otro lado de... Bueno, aquí como a dos centímetros con Antonio Lavín. A ver qué nos tiene. ¿Cuáles dos centímetros si quedas muy lejos? Yo estoy acá con nuestro amigo Estuardo del Ángel Ponce. Ya escucharon su primer participación. Bienvenido, Estuardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. ¿Me siento bien? Por el momento bien. Por el momento. Ah, caray, más adelante no sabemos. Nunca se sabe lo que puede pasar. Muy bien dicho. Y bueno, platícanos, Estuardo, ¿cómo fue este acercamiento que tuviste con la música? Desde chico fue por influencia familiar. ¿Cómo se dio ese gusto en ti? Pues, le contaré... Aunque, contrario a lo que pueda pensar, no comencé desde pequeño con el gusto por la música. Realmente no tuve ninguna influencia musical en mí hasta que tuve al menos como unos 16 años, quizás. Fue cuando comencé a conocer personas que estaban dentro de esta onda de la música. Y fue cuando me comenzó a interesar. Más que nada pienso que es porque no conocía así como que el género o estilo, por así decirlo, que realmente me interesaba. Creo que comenzó a interesarme por la música hasta que descubrí mis géneros favoritos, que son básicamente el rock y el heavy metal. Ahora, entonces, ahorita te vimos con guitarra clásica, pero entonces tú empezaste de rockero, metalero, guitarra eléctrica, ¿cómo fue el asunto? Sí, mi primer acercamiento con la música fue básicamente con la guitarra eléctrica, sacando canciones de los grupos que me gustaban, aprendiendo. Después de eso fue cuando encontré el conservatorio aquí en Celaya y fue cuando comencé a estudiar guitarra clásica. Que es precisamente la que traes y veo que es una guitarra muy fina, de muy buena madera, ¿verdad? Sí, sí lo veo. Muy bien, pues así es, las mejores notas con una buena guitarra para que entonces deleites a propios y extraños. Oye, pues qué bueno que encontraste este gusto por la música y qué bueno que estés con nosotros este viernes para amenizar esta bonita tarde de café. ¿Y qué nos vas a presentar a continuación? Bueno, por si tenían curiosidad, la pieza anterior fue una pieza del compositor italiano Mauro Giuliani, llamada La Melancolía. La Melancolía. ¿Y esta continuación cuál va a ser? A continuación interpretaré de los 12 estudios para guitarra de Heitor Villalobos, el número 11. Muy bien.